En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hermanos, vamos a participar de esta Santa Misa, dándole gracias en primer lugar a Dios, porque en cada uno de sus hogares, como papás, presentan a sus niños, como San José y María, en agradecimiento a Dios por este regalo. Los padrinos, pues también participan de esta alegría de los papás, compartiendo el ser compadres, dándole gracias a Dios también por la vida, pero juntos también trabajando para ayudarlos, para que vayan conociendo a Dios y sobre todo, pues sean buenos ciudadanos o ciudadanas en este mundo. Por eso vamos a participar activamente de esta Santa Misa y sobre todo pidiéndole a Dios, conceda el sacramento del bautismo. Los papás, pues que sean papás, me van diciendo qué nombre le van a dar a sus niños. Algo no hay, por salud. Quieren ensamar, van y a Guadalupe. Ustedes son niñas con distintas luchas. Papás, ustedes con gran alegría que han recibido a sus niños en su casa, ¿qué sacramento le piden a nuestra madre en la iglesia? El bautismo. Ustedes, papás, delante de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y de San José, se comprometen en ir ayudando a sus hijos para educarlos en la fe, para que conozcan los mandamientos de Dios, para que sepan amar a su prójimo, que amar al prójimo es amar a Cristo. ¿Se comprometen de ayudarlos? Sí. Padrinos, ustedes que acompañan a los papás de sus niños y que son también testigos que van a recibir estos niños el sacramento del bautismo, se comprometen también en ayudar a los papás para que ellos puedan cumplir en ser buenos ciudadanos y buenos hijos de Dios. Sí. Delante de nuestro Señor Jesucristo, yo los marco con la señal de la cruz y después de mí lo hacen los papás y padrinos en sus vente. Ahora ustedes están en la señal de la cruz. ¡Suscríbete! Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga, nos acompañe para participar dignamente de esta celebración por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la honra del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Nos unimos en esta alegría de nuestra iglesia, en la presencia de los papás y padrinos de estos niños y niñas que recibirán el sacramento del bautismo dentro de este sacrificio eucarístico de nuestro Señor. Pidamos por ellos que van a recibir el bautismo por sus papás y padrinos también, que el Espíritu Santo los ilumine para que puedan cumplir la obligación que contraen delante de Dios y de nuestra iglesia. Pidamos juntos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en el pensamiento por la palabra y por la palabra. Segundo libro de los reyes. En aquellos días, Namán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su rey no había dado el Señor la victoria a Siria, pero este gran herrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus corridas, trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Namán. El rey no le dijo a su señora, si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaría, ciertamente él no curaría de su lebra. Entonces fue Namán a contarle al rey y su señor, esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió, anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Namán se puso en camino, llevando de regalo diez corregas de plata, seis mil monedas de oro, diez vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía, al mes de Israel, recibir estas sabrás que te envío a mi siervo Namán para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando, ¿soy yo acaso Dios capaz de dar vida a un muente para que en este medida te cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que andan buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado, ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrás que hay un profeta de Israel. Llegó pues Namán con sus caballos y su carroza y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con su mensajero, ve y bañate siete veces en el río Orgán y tu carne quedará limpia. Namán se le fue enojado diciendo, yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que impugnando el nombre del Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me crujaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Abaná y el Parfá, no valen más que todas las tapas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba, furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. Cuanto más, si solo te dijo que te bañaras y quedarías raro. Entonces, Namán bajó, se bañó siete veces en el Jordán, como le había dicho al hombre de Dios, y su carne quedó limpia, como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios, y se le presentó diciendo, ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Seguir orientando el camino hacia el bien, pero buscando siempre, como dice la palabra de Dios, esos medios. Namán siente feo de pronto porque él quería encontrarse con el profeta, pero es que no es que el profeta se esté haciendo de boca, sino porque él, inspirado por el Espíritu Santo, va haciendo que vaya madurando ese hombre. Como vuelvo a repetir, él no es de la raza judía, no es de los israelitas. Entonces, necesita ir poco a poco madurando su fe, y ir encontrando y escuchando a Dios a través de los demás. Él aprenda también a escuchar a Dios en sus hermanos. Y aquí también. Ustedes como papás son la voz de Dios entre ustedes dos, y los niños cantan el mensaje de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Cuando a veces dicen, miren, lo que hacemos también, el chiquito lo está haciendo, ¿verdad? El papá se persigna, ahí está el niño, a veces haciendo garabas, el niño está diciendo, está diciendo, yo estoy sediento de eso que tú sabes, espantame, por eso hay los que dicen, es que no es bueno que los adultos que los bautizan tan chiquitos, ¿por qué no saben? No, no saben que los matrimonios de eso se hizo, porque un ejemplo de mayor edad, pero ya desde pequeñitos, ya estamos sedientos de Dios, estamos sedientos de ese amor de Dios, expresar en la oración, en el juego, en ese contacto del diálogo, todo eso ya está existiendo, esa comunicación del Señor. Por eso, estimados hermanos, qué importante entonces es, como dice el Señor, encomendarnos aquí le dice a este hombre, a Nicodemo, es necesario nacer. Claro, él también lo puede entender, comparto muy material, pero Jesús dice, aquí más bien lo que se trata es de que, aquí tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y yo creo que siempre a nuestra madre, la iglesia nos ha dicho, Dios siempre tiene una gran esperanza en cada juicio, en cada papá, en cada mamá, de hacer que las cosas vayan cambiando, ante el desorden, ante las cosas que se viven, nosotros estamos llamados por nuestro bautismo, ir purificando, ir lavando en esa situación mala, en el comienzo de lo que Dios quiere. Por eso, dice el Señor, haga bien nosotros como una mamá, tenemos que ir poco a poco, comprendiendo el pensamiento de Dios, pero también irlo poniendo en práctica. Mirámos, hermanos, de manera especial, yo les pido a ustedes como papás y mamás, encomiéndense mucho a San José, a la Santísima Biblia María, pídanles que ellos les ayuden, el mejor ejemplo, el mejor modelo de matrimonio, ellos salen dignos, en esa, en esa, en su santidad, que les vaya mostrando el camino, como, como les fue mostrando Dios el camino, de la mamá, hasta modificarse, Él recuperó su salud corporal, pero también su salud espiritual, también volvió muy contento a alugar, y hasta dijo, ese es el verdadero Dios, a quien yo tengo que adorar, pero no a mis otros dioses, que yo adoraba, a quien me encuentro, entonces, aquí, hermanos, hay que ir dejados con los círculos, reír, y pedirle mucho al Espíritu Santo, también, para que, en esos momentos, cuando sus hijitos, pues, no solamente les pregunten, sino que ustedes mismos, intuyan, disiernan, en este momento, mi hija, mi hijo, necesita que yo lo escuche, necesita que, pues, lo felicite, y también, aquí a lo mejor le tengo que llamar la atención, pero no de una manera tan directa, sino que tengo que buscar un medio, que más que sienta, vaya, como se dice, acumulando, como cierto resentimiento, vaya acumulando, cómo ir aprendiendo, cómo ir madurando, y cómo ir también valorando, incluso las cosas materiales, y el respeto hacia los demás, entonces, hermanos, yo los invito para que, en nombre del Señor, pues, se comiende a San José y a María, y si, y algo del esfuerzo, hermanos, en este mundo que estamos viviendo, lleno de, pues, prácticamente de inseguridades, de miedos, hay que hacer el ambiente de, pues, cristiano, el cada uno, que no les dé vergüenza a ustedes, papás, que síguense delante de sus antiguos, que estén en casa, y van a ir viendo como los niños, poco a poco, también ellos van a tener ese ambiente cristiano, cuántos de los que aquí estamos presentes, aprendemos, junto a mamá, junto a papá, aprendimos a organizar el Santo Rosario, aprendimos a hablar al Angélico de la Guardia, aprendimos a hablar de la María, porque los que ellos nos fueron enseñando, entonces, se fue quedando, ya desde, mucho antes de llegar al Patecismo, ya sabíamos esas oraciones, ¿por qué? porque nuestros papás nos fueron enseñando, entonces, es un ambiente cristiano, que tenemos que ser, de trabajar, y ver con la salvación de todos, y vamos a pedir a Dios, por sus niños, por ustedes, y que también los padrinos, nos acompañen, y sean testigos de este momento tan importante, nos ponemos de pie, que después de una vida santa, nos lleves a gozar de tu presencia, que sus papás y padrinos sean para ellos un ejemplo, vivo de fe, que concebe siempre en tu amor a sus familias, que renueves en nosotros la gracia de tu autismo, invocamos a María y a los santos, diciendo, ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios, San Juan Bautista, San José, San Pedro y San Pablo, todos los santos y santas de Dios, Dios Todopoderoso y eterno, que envíes de aquí para el mundo, para que nos libera del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancados de las tinieblas, nos llevará al reino admirable, de tu luz, te pedimos, que este niño libre ya del pecado original, habita el Espíritu Santo, que sean así templos de tu majestad, que sean de ustedes la fuerza de Cristo, el Salvador, cuyo signo es el oro de salvación, con que vamos a ser ungidos, en el nombre del mismo Cristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Si quieren poner adelante los niños. ¿No están los malos niños? Ajá. ¿No más los niños? ¿No? Gracias. 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 ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Todos. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, siempre el Padre les hace esta última pregunta a ustedes los papás y padrinos, porque a veces ya cuando somos más grandes o eso, pues dicen, no, yo ya no soy de la Iglesia Católica y me voy a bautizar allá en el río, ¿verdad? Y no, pues con Dios no se juega, ¿no? Por eso el Padre va a hacer esta pregunta, dice, ¿quieren que estos niños y niñas que ustedes presentan a nuestra madre y la Iglesia sean bautizados en esta fe católica y en esta Iglesia que nosotros creemos? Sí. Me van dando la ponchita y la toallita y así como van bautizando, se van recorriendo para allá. ¿Cómo se va a llamar? Genia y Samar. ¿Cómo? Genia y Samar, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Genia y Samar, yo te bautizo en el nombre del Padre. Genia y Samar, yo te bautizo en la Iglesia. Genia, yo te bautizo en la Iglesia. Genia y Samar, yo te bautizo en la Iglesia. Cintia Michel, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cintia Michel, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cintia Michel, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Cintia Michel, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Cintia Michel, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Cintia Michel, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Cintia Michel, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Cintia Michel, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Cintia Michel, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Cintia Michel, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Cintia Michel, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Cintia Michel, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Cintia Michel, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Cintia Michel, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Cintia Michel, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Señor, te convierte en la boca divino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Jesús, José y María, María, Madre de gracia y Madre de misericordia, que la comunión de tu sacramento, Señor, nos obtenga limpieza de alma y nos congregue en la unidad por Jesucristo a nuestro Señor. Muchas felicidades a todos los papás y los padrinos, familiares de estos niños y niñas que acaban de recibir el sacramento del bautismo. Que el Señor, a través de los niños que ahora regresan a su casita, recuerden que nos llevan a unos angelitos que han recibido pues esta purificación, el perdón del pecado original y es trabajo de cada uno también de ayudarnos, acompañarnos. Ellos también necesitan mucho de nosotros los adultos. Que el Señor nos bendiga cada uno de los papás, padrinos también. Felicidades a todos. Que el Señor esté con ustedes. Le rogamos, Señor, que tu diestra proteja al pueblo que te invoca y una vez purificado, di grande y el arco de sabiduría para que, por medio de los consuelos presentes, se encaminen hacia los bienes futuros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda hasta ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Amén. Gracias, Señor.